Para iniciar pues quiero agradecer todos los mensajes que me han hecho llegar respecto de la salud de mi familia. Desafortunadamente se han confirmado más casos, pero tenemos mucha fe. Y como la vida tiene que seguir de alguna o de otra manera, porque si no, allí sí que empezamos a morir si no hacemos, si no seguimos haciendo lo que nos gusta hacer en esta vida. Pues por eso hoy les dejo también como un consejo de que se cuiden y que guardemos sana distancia y todo este rollo. Pues ya no es posible ir a un cine, así que la recomendación pues es para quedarse en casa. El miércoles se estrena Rompan Todo, una nueva serie de Netflix sobre el rock latinoamericano, que estoy seguro por lo que podemos ver en el trailer que será muy polémica, porque pues a simple vista parece que para ellos el rock inició en los 80 y pues que los actores principales son el tri, maná, eso de estéreo por supuesto, parece medio chavacano el asunto, porque yo recuerdo la gran serie que hizo BBC hace muchos años, Seven Ages of Rock, las siete eras del rock, las siete eras del rock y es un monumento, un trabajo notable y esto pues a ver en que para, se estrena este miércoles 16 solo en Netflix, Rompan Todo y este es el trailer y pues tengamos fe para vernos aquí la próxima semana. El rock no tiene prejuicios. Tenés que tener pelota y tenés que cantar. Muy liberador. Una degeneración de otro mundo. ¿Dónde están los rockeros aquí? Un bombazo. No era una cosa visible lo que el castellano. Le dimos el castellano al rock and roll. Se puede hacer música en español cool, chida. Está pasando algo que nunca pasó y esa sensación es alucinante. Esto está de puta madre. Las autoridades lógicamente lo satanizaron. Se vino la época de la represión para el rock and roll. La rumba era magnífica, porque tú sentías que podía ser la última. Todo triste, blanco y negro. Nosotros fuimos como la banda sonora de todo ese periodo de mierda. Viene la dictadura militar. Y era un ambiente como opresivo. Se acabó el rock. ¡Rompan todo! El rock es la leche. No va a morir uno nunca. Te parte la cabeza. No va a morir uno nunca. No va a morir uno nunca. No va a morir uno nunca.